muy buenas chicos qué tal soy lolo bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon go y nada en el vídeo de hoy pues actualización vale tenemos una actualización nueva que acaba de saltar hace hace unos momentos vale y nada vamos a leer la que tiene que ver con las invitaciones a incursiones remotas amigos de incursiones remotas y pegatinas como estáis viendo aquí en el en el logo en el lo que es la el dibujito bueno la foto de la del de la poque parada vale parece ser que viene con sticker también así que nada vamos a vamos a leer la actualización y a ver qué nos dice porque yo no le he leído todavía vale nos dice actualizaciones de características próximamente se podrán añadir pegatinas a los regalos y al final de mes podéis invitar amigos a las incursiones entonces quiere decir que a finales de este mes pues vamos a poder invitar a amigos en incursiones vale pues la noticia dice lo siguiente entrenadores en los próximos meses llegan cambios muy emocionantes a pokemon go pero queríamos compartir las novedades que están por llegar este verano a un par de características una de una es sobre una función que se anunció con anterioridad poder invitar a amigos para que os acompañen de forma remota a las incursiones la otra es una nueva actualización que os permitirá persona personalizar los regalos que enviáis a vuestras amistades con pegatinas de al juego parece interesante esto parece que mola a sonreír a tus amigos con una pegatina en un regalo enviar regalos a amistades es ahora más personal quiere demostrarle a una amistad lo mucho que la aprecias pronto podrás añadir una pegatina especial a los regalos que envíes cuando la función esté disponible recibiréis un pack de pegatinas gratis entonces las pegatinas serán gratis vale no habrá que comprarlas en la tienda ni nada por lo que estoy por lo que se está leyendo aquí vale son pegatinas que vendrán gratis justo antes de enviar un regalo a vuestros amigos tocad añadir pegatina entonces supongo que cuando vas a para enviar regalo vale ahí te saldrá el añadir una una pegatina a ver si sale aquí no aquí no lo sale de momento vale añadir una pegatina y elegir la pegatina que queráis adjuntar el día del lanzamiento habrá cinco pegatinas disponibles sólo podréis usar cada pegatina una vez así que os recomendamos abasteceros de muchas muchas de muchas más más abriendo regalos en el futuro podréis comprar más diseños a la tienda vale estas cinco no la dan gratis pero en el futuro se pondrán comprar en la tienda e invita a tus amigos a las amistades invita a tus amistades jolines a las incursiones sin importar donde estén wow entonces quiere esto quiere decir que se pueden invitar por lo que luego que se pueden invitar a gente de cualquier parte del mundo por lo que estoy leyendo aquí vale dice mientras seguimos haciendo cambios en pokemon go para adaptar aún más la jugada la jugabilidad al entorno individual estamos muy felices de poder anunciar que muy pronto podréis invitar a vuestras amistades a las incursiones cuando esta función esté disponible veréis un montón un botón más tanto en la sala de espera públicas como en las privadas en las que estéis participando en persona si pulsáis el botón más podéis invitar hasta cinco amistades para que os acompañe vuestras amistades podrán ver las invitaciones a las incursiones en su pantalla del cerca o en sus notificaciones pues estas invitaciones les permitirán entrar en la sala de espera de la incursión vuestros amigos utilizarán un pase solo cuando de comienzo el combate no al entrar en la sala vale entonces esto quiere wow vaya vaya aunque esta característica llega tras desaparecer el pokémon legendario residan no os preocupéis el pokémon blanco verás regresará a las incursiones de nuevo así tendréis otra oportunidad de enfrentaros a él y poder y poner a prueba vuestra determinación por conocer la verdad entonces quiere decir que claro que justo esto se activará cuando ya no esté regirán vale pero por lo parecer que volverá a la región volverá por lo que dicen aquí volverá a las incursiones prestad siempre atención a vuestro entorno y a cada las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar al pokémon go los próximos eventos están sujetos a cambios asegúrate de seguirnos en las redes sociales activar la recepción de notificaciones page y suscribirte a nuestros correos electrónicos para mantenerte al día para conocer los últimos eventos y actualizaciones en el juego no dudéis en consultar este artículo el centro de ayuda tenemos un link aquí vale pues chicos que quiero que diga esto a mí me parece bestial vale que podamos a poder hacer incursiones en cualquier parte donde estemos por lo que dicen aquí vale aquí dice invita a tus amistades pero la invita ostras aquí lo dice invita a tus amistades a las incursiones sin importar donde esté sin importar donde esté vale pues esto tela chicos esto tela chicos esto promete vale muchísimas ganas de que empiece vale de que se puedan empezar a agregar de que nos podamos empezar a pues añadir gente vale para las incursiones a invitar a nuestros amigos guau qué guapo digo qué guapo pues esto vendrá a final de mes así que chicos nada os dejaré el link de la descripción de esto en el vídeo vale para que lo podréis podéis leer vosotros un poquito más y nada pues chicos un like bien grande se agradece vale aún a este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo